Según la Comisión Nacional Forestal, hay en este momento 120 incendios forestales en 19 estados del país. Así el mapa del fuego en México, sobre todo, digamos, del centro, en Nayarit, parte de Tamaulipas, hacia abajo. No hay una entidad que no esté sufriendo el embate de un incendio forestal. Muchos de estos siniestros se sitúan en Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Veracruz, tres de ellos muy importantes, muy extensos en el Estado de México. El tema es que arden las áreas naturales protegidas. Digamos, nuestros tesoros naturales, hay incendios en 24 áreas naturales, trabajan coordinadamente 6.000 brigadistas. La CONAFOR señala que, de manera preliminar, hay 7.000 hectáreas afectadas en este momento. 42 incendios ya han sido aniquilados, pero apagan uno y surgen otros. Tenga extremo cuidado si va a zona boscosa. Y, bueno, por lo pronto de los incendios liquidados, 2.000 hectáreas, 2.600 hectáreas dañadas. 3.000 hectáreas Gracias por ver el video.